Chica anime, ojos tan grande Pelo rosa, sueños que expanden Eres magia en corines, mundo kawaii ¿Dónde empiezas? Llevas tu azul en piel al mar Tu sonrisa, todo salta Caminas con tus estrellas en tu mundo Todo brilla Kawaii tan explosiva Primi de rosa, azul y diva Tus sueños son mi universo En tu historia yo me pierdo ¡Gracias por ver el video! Kawaii tan explosiva A mi me rosa, azul y diva Tus sueños son mi universo En tu historia yo me pierdo Kawaii tan explosiva A mi me rosa, azul y diva Tus sueños son mi universo En tu historia yo me pierdo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video